Y en otros temas, hoy el gobernador Márquez y su vocero también, Enrique Avilés, hablaron sobre el reportaje que presentó Zona Franca, que también compartieron algunos otros medios, como El Otro Enfoque, como Ágora Noticias, como Sin Embargo, como Animal Político, esto a nivel nacional, con respecto al excesivo gasto publicitario de los últimos dos años, y particularmente del 2017. Carmen Martínez estuvo ahí en esta actividad del gobernador el día de hoy. Carmen, ¿cómo te fue? ¿Qué dijeron? Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Pues creo que la respuesta que dieron es prácticamente justificar algo que a mí me parece no justificable, y argumentando que, bueno, como el Estado... Ya se lo gastaron, ya que solo tienen que decir... No, pero además las razones que dan al señalar que, como el Estado ha estado creciendo en materia económica, en materia turística, pues se lo tienen que promocionar. En materia de inseguridad. También, ¿no? Entonces tienen que hacer un gasto para promocionar todo lo bueno que ha ocurrido en Guanajuato, que como los números han sido buenos, pues entonces el gasto tiene que darse en la misma proporción, ¿no? En la misma proporción de los resultados que ellos presumen, ¿no? En materia económica y en materia, pues, turística. Entonces, este es el asunto al que llegan en común tanto Enrique Avilés como el gobernador Miguel Márquez. Esto pese a que, bueno, hay una intención explícita también del gobernador Miguel Márquez en los últimos años de generar un gasto de austeridad, pues no se ve reflejado en el tema de la inversión en publicidad. Y también, pues, señalan que si hay que dar difusión a los medios de comunicación, pues la pregunta que también les hice fue, ¿por qué entonces el incremento se ve más en los medios nacionales como los principales beneficiados? Sí, ellos aseguran que, bueno, esta intención de comunicar es justamente algo en beneficio de los guanajuatenses, ¿no? Pero bueno, Enrique Avilés dice que esta es una cifra que se tiene que revisar porque él considera que el incremento se ha dado en los medios locales más que nacionales. Bueno, tiene que echarse un clavado a la cuenta pública. Esos son documentos a los que tendría acceso cualquier interesado, cualquier ciudadano. Están publicados en Internet. No es fácil, como ya nos decía Kenia Velázquez hace rato, hay que tener hasta nociones de contabilidad porque el gobierno no hace amigables estos sitios con toda la intención de que no se transparente la información, pero ahí está, es pública. Escuchamos lo que te dijeron. Sí, Enrique Avilés, primero la entrevista que le logramos hacer esta mañana. Oye, pues tenemos esta información en donde percatamos, pues, de que existe un gasto en publicidad más o menos de un millón de pesos al día. Un crecimiento de más o menos 274% en 2013-2017. ¿Cómo es esta justificación del gasto? Aquí lo más importante es que se han logrado eficientar los gastos de... No gastos, más bien la inversión en publicidad en diferentes rubros. Han crecido en temas que tienen que ver con educación, con cultura, obviamente con turismo. Cojose también ha formado parte de estas unidades que han recibido presupuestos para poder promocionar el trabajo que están haciendo y los servicios que están ofreciendo. Es decir, en cuanto tienes un gobierno que crece en servicios, que crece de manera significativa su potencial, tiene que crecer también en ese sentido su estrategia de comunicación. Cada vez hay más hospitales, el tema de carreteras, de nuevos accesos, de libramientos. Todos estos rubros implica tener un incremento en materia de publicidad. ¿Y por qué se incrementó un poco más a los medios nacionales y no a los locales? Y la difusión es de programas guanajuato. Tendremos que verlo de manera puntual, porque básicamente el incremento debe estar más en el tema local, regional, incluso que nacional. Pero sería cuestión de verlo a detalle. ¿Se descarta entonces que el incremento en publicidad haya tenido algo que ver con impulsar la imagen de Miguel Márquez a nivel nacional, en un sentido ya de coyuntura política? No, totalmente descartado. La verdad, el gobernador siempre ha dicho que su propósito es concluir de manera exitosa su administración y hacer una entrega puntual al fin de la misma. Oye, también, ¿cómo se justifica este incremento que se salga del presupuesto ya aprobado por el Congreso? Bueno, cada uno de los incrementos tiene que estar autorizado por el Congreso. No se toman decisiones unilaterales. Entonces, se asigna un presupuesto inicial y se hace un reporte, si no me equivoco, es trimestral al propio Congreso para que ellos vayan validando lo que se vaya asignando. ¿Consideras que el beneficio que se ha obtenido después de este incremento en gasto de publicidad se ha sido efectivo para el gobierno del Estado? Es que tienes un crecimiento en todos los sentidos. Tienes un crecimiento económico en el Estado, tienes un crecimiento en servicios, tienes un crecimiento en posicionamiento. En turismo nos seguimos manteniendo como el sexto Estado más visitado. Las inversiones van a la alza, la generación de empleos, más de 260 mil empleos en lo que va de la administración. Todos son números positivos. Si tuviéramos números negativos y tuviéramos una inversión excesiva en el tema de publicidad, pues sería como un contrasentido. Pero aquí los números son positivos en ambos rubros. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Lo justifican porque, bueno, todo va muy bien. ¿Y Márquez coincide con esto? Sí, coincide con esta situación y dice que también va a Guanajuato y también fue su gobierno que, bueno, se quedó demostrado en los resultados de la pasada elección. O sea, el crecimiento. Morena yo creo que dice mucho también, pero eso no lo revisan. No, creo que no. Y el PAN no se estacionó en los mismos votos que tuvo en 2012. Y además esta justificación, ¿no? Bueno, de hacer la mezcla entre el gasto de publicidad y luego el tema electoral ahí también. Suena raro. Sí, me sonó raro, ¿no? Es este, como dicen, un... Cuando dices una cosa por otra y revelas algo desconocido, es un lapsus, ¿no? Así le dio un lapsus. Vamos a escucharlo. Sí. ¿Cómo se justifica esto en una estrategia de austeridad presupuestaria que usted había llamado? A ver, porque efectivamente tenemos que dar a conocer los resultados del gobierno. Tenemos que dar a conocer las acciones, los compromisos que asumimos. Y bueno, si hay una evaluación al desempeño, yo también quiero que conozcan bien. Y para eso son ustedes los medios de comunicación, para llegar a través de la radio, la televisión, los portales, los periódicos, a la ciudadanía. Sí, y que aún con ese incremento estamos muy por debajo de lo que tienen en otros estados o inclusive a nivel nacional. Nada que ver. Seguimos manteniendo un programa de, ¿cómo le llaman?, de publicaciones, pues, en cierta medida moderada. ¿Y cómo se justifica que este incremento se ha dado principalmente en medios nacionales y locales? Se ha dado en todos, en todos, sí, en todos los medios. ¿Considera que ha sido buena la estrategia de comunicación que tiene su gobierno? Yo lo que creo es que la gente es la que tiene la última palabra y los resultados, afortunadamente, en el electoral yo creo que es la prueba más clara de una evaluación de un gobierno y creo que no nos fue mal. Bueno, y repartieron mochilas y regalaron tabletas y pans, que ahora también están cuestionados en otros trabajos que se están publicando. Sí, sí, sí. Pues sí, sí, con todo y eso apenas llegaron al millón de votos. Pues aún así no pudieron, entonces, bueno. Carmen, pues muy oportunas las entrevistas. Te vi ahí solita, creo que los otros medios no te siguieron. Nadie siguió el tema, la verdad, a veces hay situaciones en las que uno se tiene que aventar solo, pues ahí está, ¿no? No, y tú lo haces muy bien, no hace ningún complejo de ninguna... Y además así debe ser, pues los funcionarios tienen que responder a estas inquietudes. Sí. Ahí está el reportaje que le presentamos el día de hoy, está soportado perfectamente, no hay discusión sobre eso, hay justificaciones. Ellos dicen, estamos creciendo mucho, ofreciendo muchos servicios, tenemos que gastar más. Y bueno, ahí están también las cifras, lo que se lleva TV Azteca, Televisa y la OEM, que bueno, parte es local, parte es nacional. Le dieron hasta el sol de Zacatecas y de Durango y de Tinguindín. Bueno, no se justifica mucho porque si anuncias hospitales, si anuncias exportaciones, si anuncias esto, tiene que ser a Guanajuato. Así es. Correcto. La segunda parte de este trabajo informativo de Kenia Velázquez saldrá el día de mañana. Es más, hoy a las 10 de la noche ya estará publicado en la página de Zona Franca, con otros variantes y otros ángulos del gasto publicitario del gobierno estatal. Carmen, muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Buenas tardes. Hasta aquí la revista informativa de La Una. Nos vemos mañana aquí a las 13 horas. Soy Álvaro Locoya. Muy buenas tardes.